9.920, 50, 70, 150, 250, 350, 350, 9.300 y 22 más, 9.300, 300, 320, 3.5, 3.80, 9.4, 4.5, 9.5, 5.5, 9.6, 6.5, 9.7, 7.5, 9.8, 8.5, 9.9, 9.850, 1.2, 9.850 y le cabe en plan 9.9, 9.5, 10.000, 10.050, 10.070, 10.100, 120, 10.100 no, 10.070, 1.2, en 10.070 lo vendí, coselo. 9.920, 1.900 también, ¿cuántos? 7,7,20, 50, 70, 7,8, 8.20, 8.5, 8.80, 7,9, 9.20, 7,9 y vendí, no va, y le cabe en plan cada 87000 pesos arriba, 7,900 a la una, 7,900 a la dos, y en 7,900 pesos que ni vendo, 7,900 y vendí. Novara Novara 7, 8, 7, 7 y vendido va 7, 720, 50, 70, 800 8, 20, 8, y medio, 8, 80, 7, 9 9, 20, 9, y medio, 9, 80 8,000, 9, 80, 8,000 Ricardo, 8,000, 8,020 8,000 a la 1, 8,000 a la 2 20, 50, 70 Vale 100, 8,071 1, 2, 8,070 pesos y vendido Novara, 320, 7,300 7,300, 7,300 Lleva a uno los dos corrales, 7,300 320, 340, 360 380, 7,4 7,380 a la 1, a la 2 7,4, 420, 440 420 a la 1, a la 2 7,420, 25 430, 440 450, 440 440 a la 1 y el 440 va Señor Vicente 7,500, 7,500, 7,500 520, 50 ¿Vos no me pusiste 600? No, eso es uno Esto es 7,600 Esto es 600 Tenés razón 7,500, 20, 50, 70, 600 620, 6,5, 6,80 6,5 6,80, 7,7 7,20, 7,5 7,80, 7,8 8,20 8,5 8,80 7,9 7,8, 80 La 1 7,8, 80 La 2 Y en 7,8, 80 Y vendido 9 Alejandro 7,8, 80 1, 2 7,8, 80 Y vendido 6,500, 6,500 6,500, 6,500 6,500 30 días de plazo para el pago Peludo, el ternero, el huesudo 6,500, 6,500 20, 50 70 6,20 6,600 Y vendido Va 6,6 6,20 6,5 6,80 6,7 7,20 7,5 7,80 6,8 8,20 8,5 8,80 6,9 8,80 1, 2 8,80 Y va Señor Rocco 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 Y vendido Va 20,50 70 600 6,20 6,600 Y vendido Va 6,6 6 a la 1 6,6 6 a la 2 6,6 6,20 6,5 6,80 6,7 7,20 6,7 1, 2 6,7 7,7 7,20 No 6,7 Señor Rocco 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 No es plata para ese ternero 20 Ya están destetados Hace 20 días que están destetados también 520 540 560 580 Vale 600 6,20 6,5 6,5 6,80 5,7 7,20 7,5 7,80 5,8 5,7 8,1 5,7 5,7 8,1 6,000 6,000 pesos 50 150 250 6,200 6,200 2,20 2,5 2,80 3,100 6,300 6,300 a la una 6,300 a las dos Y en 6,300 lo vendí Don José lo